Para apagar el conflicto en Ucrania, David Cameron exige 350.000 millones de dólares de cuentas bancarias rusas bloqueadas. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha exigido que los 350.000 millones de dólares, 278.000 millones de libras, que ahora posee Rusia, se transfieran al esfuerzo militar en Ucrania. Durante una visita a Estados Unidos, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido presentó argumentos sólidos para recuperar los activos. Rusos congelados y contribuir a la reconstrucción de Ucrania. Según Cameron, en lugar de limitarse a congelar los fondos, deberían utilizarse para reconstruir Ucrania. Esto podría verse como un pago preliminar por las reparaciones que Rusia tendrá que pagar eventualmente por su invasión ilegal. Después de revisar todos los argumentos, todavía no estoy convencido de que sea una mala idea. Desmantelamiento de un monumento de la era soviética en Kiev. El sábado, funcionarios de Kiev destruyeron un monumento en honor a un oficial del Ejército Rojo. Los funcionarios de Ucrania han continuado su campaña para demoler monumentos de la era soviética en un intento. Deborrar cualquier vestigio de la autoridad rusa. A pesar de que la invasión a gran escala por parte de soldados del Kremlin se acerca a su segundo aniversario. El sábado, trabajadores del municipio retiraron delicadamente de su pedestal el enorme monumento en honor al comandante, militar soviético Mikolas Shors. Shors estuvo involucrado en la guerra civil rusa. Zoya Koviliukova, de 82 años, una observadora que caracterizó el comunismo como una utopía, que resultó en numerosas víctimas, expresó la necesidad de enseñar a nuestros hijos sobre nuestro pasado. Al derribarlo, están haciendo lo correcto. Ha habido 338.000 bajas entre las fuerzas rusas, según informó Ucrania. El conflicto estalló en febrero y, según estimaciones ucranianas, hasta ahora han muerto 338.120 militares rusos. Según las últimas cifras, se han recibido informes de la destrucción de 5.632 tanques rusos y de la destrucción de casi 10.000 vehículos blindados de combate. Temor por los encarcelados Navalny. El opositor de Putin, desaparecido desde hace tres días tras un incidente de salud grave. El líder de la oposición rusa Alexei Navalny, que ahora cumple condena por un incidente grave relacionado con su salud, está desaparecido desde hace tres días, según sus conocidos. Este misterioso suceso ha ocurrido al mismo tiempo que Vladimir Putin lanza su campaña para ser reelegido como presidente. Esta semana, en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2024, los partidarios del crítico del Kremlin, que recibió una sentencia de casi 30 años por acusaciones que, según él, tienen motivaciones políticas, intensificaron sus esfuerzos para desacreditar a Putin y el conflicto. En Ucrania. Eche un vistazo a. En un esfuerzo por obtener el apoyo de los países del sur global, el presidente ucraniano Zelensky se encuentra actualmente en Argentina. El esfuerzo de larga data de Ucrania para obtener el apoyo de las naciones del sur global en su batalla contra Rusia, que lleva 21 meses, será el punto central del viaje de Zelensky, que fue publicitado en la aplicación de mensajería Telegram. El presidente Poroshenko de Ucrania elogió al primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correya Esilva, por condenar la agresión rusa y respaldar las iniciativas ucranianas durante su reunión camino a Argentina. Durante este viaje asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, en su primer viaje a América Latina. A pesar de los mejores esfuerzos de Kiev, no ha podido forjar relaciones con los gobiernos de varias naciones africanas, asiáticas y latinoamericanas debido a sus posturas a favor de Israel. Razones por las que un gran número de burkas de Nepal se han unido al ejército ruso en Ucrania. Uno de los funcionarios del gobierno ucraniano subió un vídeo de un cautivo ruso hace unos meses. No tenía ningún interés personal en el conflicto de Ucrania y no era ciudadano ruso ni un ruso educado. La película menciona que había volado más de 4 kilómetros para servir en una de las brigadas de las fuerzas aerotransportadas de Rusia. Nepal es una nación del Himalaya sin salida al mar, con una población en rápido crecimiento y una tasa de desempleo alarmantemente alta. Vivek Katri, originario de Nepal, confiesa que se unió al ejército ruso solo por los beneficios económicos. Razones por las que un gran número de burkas de Nepal se han unido al ejército ruso en Ucrania. Según Namita Singh, la difícil situación de los casi 200 ciudadanos nepaleses que ahora trabajan como mercenarios para él. Ejército ruso es algo más que ayudar al Kremlin con sus esfuerzos de reclutamiento militar. Cameron dijo que cortar la financiación a Ucrania sería como darles a Putin y ONCE un regalo de Navidad. Lord David Cameron ha advertido que la oposición de los republicanos del Senado a un plan de ayuda multimillonario para Ucrania sería un regalo de Navidad para Vladimir Putin y Xi Jinping. Al abordar la reacción a la guerra como la gran prueba para nuestra generación, el secretario de Asuntos Exteriores suplicó a sus amigos que se unieran a Kiev durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Aspen en Washington, DC, el jueves. El Congreso de Estados Unidos vetó la financiación en tiempos de guerra para Israel y Ucrania por un total de 110.000 millones de dólares, 88.000 millones de libras esterlinas, junto con otras preocupaciones de seguridad nacional. La primera dama de Ucrania advierte de peligro de muerte si Occidente retira su ayuda. Según la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, el pueblo ucraniano corre peligro de muerte si Occidente retira su apoyo financiero a la resistencia que lucha contra el ejército de Vladimir Putin. En una entrevista con la BBC, Zelenska expresó su preocupación de que la población de su país pueda verse abandonada si disminuye el apoyo internacional. Esto se produce mientras el Reino Unido está presionando a los republicanos estadounidenses para que acepten. Proporcionar ayuda a Kiev. Un regalo de Navidad para el presidente ruso Putin sería obstruir la asistencia financiera adicional, advirtió el secretario de Asuntos Exteriores, Lord David Cameron, a los republicanos estadounidenses durante una gira diplomática a Estados Unidos. Trágica noticia, el actor ucraniano pierde una herida de batalla después de meses de lucha. El actor Vasil Kukarsky de Ucrania falleció el jueves, casi tres meses después de sufrir heridas graves en combate con las fuerzas rusas. En años, había cumplido 42. Vasil Kukarsky ha desaparecido. El teatro del Podil de Kiev declaró en Facebook que nunca volvió a la vida. Según los informes, se alistó en las fuerzas militares ucranianas poco después de que comenzara la invasión rusa en febrero de 2, 1022. La acusación de que Zelensky es un autoritario es motivo de preocupación para todos. Es posible que haya observado un cambio a medida que la batalla entre Rusia y Ucrania sale de la sombra de la crisis más reciente en el Medio Oriente y vuelve a ser el centro de atención. No solo el contenido es diferente, sino que el tono también ha cambiado y, como habrás observado, está completamente desprovisto de energía. Su ubicación central en Kiev lo hace más notorio e importante. Anteriormente aclamado como la luz guía del desafío de Kiev a Moscú, Volodymyr Zelensky es ahora blanco de críticas abiertas, incluso de personas que antes se consideraban sus aliados más cercanos. Vitaly Klitschko, excampeón de boxeo y actual alcalde de Kiev, advirtió recientemente en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel que Zelensky amenazó con convertirse en un autócrata, una situación que dejaría a Ucrania no diferente de Rusia, donde todo depende del capricho de un hombre. Los camioneros polacos han obstruido la frontera con Ucrania. Es doloroso en combate. Hay una cola de kilómetros de camionetas y torniquetes en la frontera polaca camino a la guerra en Ucrania. Las piezas necesarias para construir vehículos aéreos no tripulados capaces de defenderse de violentos retrasos. De semana se están acosando al ejército ruso. El bloqueo fronterizo por parte de camioneros polacos ha persistido durante casi un mes. Y organizaciones benéficas y empresas que alimentan al ejército del país devastado por la guerra advierten que los problemas solo van a empeorar. Después de que la UE aflojó ciertas regulaciones de transporte y los camioneros ucranianos socavaron su empresa, los manifestantes polacos dicen que sus vidas están en juego. La primera dama Olena Zelenska de Ucrania implora a Estados Unidos que no nos deje morir. En la disputa financiera. Tras el bloqueo de los senadores republicanos a una medida de asistencia estadounidense multimillonaria, la primera dama de Ucrania ha suplicado a la comunidad mundial que mantenga el respaldo financiero para él. Conflicto de su país con Rusia. Realmente necesitamos ayuda, dijo Olena Zelenska, describiendo la disputa política en Estados Unidos como una cuestión de vida para los ucranianos. Dicho de otra manera, no iremos a ninguna parte si renunciamos a este problema. El mundo simplemente nos dejará perecer si se cansa de tratar con nosotros. Un hombre acusado de rehabilitar el nazismo tiene ciudadanía estadounidense y rusa. Según el anuncio del sábado de la Administración Judicial de la ciudad, un hombre que posee la doble nacionalidad estadounidense y rusa ha sido llevado a prisión preventiva en San Petersburgo bajo sospecha de rehabilitar el nazismo a través de escritos en línea. La cinta de San Jorge es un símbolo de la valentía militar rusa. Y Yuri Malev fue acusado de degradarla en algunos de sus tweets. Uno usaba lenguaje gráfico, mientras que el otro representaba un cadáver adornado con la cinta. El término ruso para designar la Segunda Guerra Mundial es Gran Guerra Patria, y el Servicio Judicial consideró que esto demostraba una falta de respeto por la sociedad rusa y sus recuerdos. Malev, detenido el viernes en San Petersburgo, admitió parcialmente su culpabilidad, según el comunicado, que no proporcionó más detalles. Su detención se prorroga hasta el 7 de febrero. Al-Sukur Maseva, periodista ruso-estadounidense, fue acusada la semana pasada de no registrarse como agente extranjero. La violación conlleva una pena máxima de cárcel de cinco años. Un tribunal ruso prolongó su detención preventiva la semana pasada.